Este video es traído al canal debido a una pregunta que me hicieron en Facebook. En Darksiders 3 podemos ver que un ángel y un demonio se presentan ante The Lord of Hollows o el señor de las hondonadas palos panas, el cual los destruye físicamente, pero ¿por qué? Bueno, él necesitaba, digamos, vaciarlos o holificarlos, pero ¿por qué ellos se ofrecieron a esto? Bueno, la respuesta es liberación. Recordemos que en el universo de Darksiders, teórica, teórica, teóricamente, no existe la vida después de la muerte. O sea, sí puedes volverte un no muerto, pero no te enviarán a un plano existencial en el que te premiarán o te castigarán. Solo irás al pozo de las almas y al reino de los muertos. Si quieres ver cómo funciona este proceso, te dejaré un bonito video en la descripción. Continúo. Resumiendo bastante, el proceso te diré lo siguiente. Al morir, los seres van al reino y ahí son despojados de todos sus recuerdos, para luego ser enviados a su mundo nuevamente, para renacer y repetir el ciclo de vida, muerte y resurrección. Si prestaste atención, notarás que esto es un ciclo eterno, a menos de que seas enviado al olvido o seas un hacedor. Pero, ¿y si existiese otra alternativa a la reencarnación sin que tu alma fuera destruida? Bueno, para eso está The Lord of Hollows. Este demonio tiene la habilidad mística de convertir a las almas en hollows o vacíos, liberando así a estas del eterno ciclo sin fin. Ahora bien, aunque este ser parece destruir las almas, en realidad es algo más complejo, ya que las almas son energía, aparentemente, y esta no puede ser destruida, solo transformada, a menos de que se trate de el vacío. Esa a** destruye todo. Así que podemos concluir que las almas son convertidas en energía pura, y almacenadas en el amuleto que le dio el señor a furia. ¿Qué tipo de energía será? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Un verso sin, bueno. Esa es la respuesta. Estos seres, y posiblemente otros más, buscaron al Lord of Hollows para conseguir liberarse de ese ciclo de muerte y resurrección. Además de que ya no querían seguir peleando entre sí. Por eso Fury los llama cobardes. Y eso fue todo por el video de hoy. Te mando un beso. Nounomo desde la distancia, y si te gustó, ya sabes qué hacer.